buenos días amigos ya estamos aquí en un vídeo más y pues bueno ya se terminó el evento yo aún no consigo el typhoon porque pues la verdad es de que dije pues ya ya que todos ya lo consiguieron pues yo aún no miren si dan cuenta apenas voy en la misión 14 y acabo de obtener 400 de oro ahorita les voy a explicar por qué me faltan 15 victorios que realmente no es prácticamente nada entonces está bastante bastante sencillo no vamos poco a poco y pues se acaba de salir arena para los que no sepan que esa arena pues es como si fueran literalmente como si fueran romanos no ustedes pagan 100 de oro y si quieren en el primer lugar les dan 150 en el segundo les dan 125 y en el último les dan 50 obviamente el premio pues aparte del oro para aquellos que sepan jugar muy bien arena pues es que a las cinco victorias te dan 250 de plata a las 15 mil 500 de pilas y a las 35 pues te dan una book bomb buster devastador no que es una armazónica pesada pero no venimos aquí por esto amigos si se dan cuenta acabo de recoger mis mis 500 de oro porque con 400 no recuerdo muy bien yo acabo de comprar la oferta que acaba de salir de 225 pesos así es me compré 3600 puchas esta oferta es única de hecho está muy muy buena y las vamos a usar acá y porque decidí comprarla ustedes dirán porque este es el vídeo del sorteo amigos así es este vídeo va a durar aquí subido de aquí al sábado el sábado ya no va a poder o sea cualquier comentario que se llegue a hacer en sábado ya no se va poder realizar y el día sábado voy a elegir a los ganadores del sorteo vale van a ser en total uno o en caso de que el sorteador que quede ganador utilice menos crédito del que necesitamos que recuerden que el premio puede ser un pase de batalla o cualquier oferta que se encuentre aquí yo por ejemplo escogí la oferta de las monedas por decirlo así y me quedarían de crédito 100 pesos entonces el segundo ganador si en caso de que así sea va a poder ganar un segundo premio de ciento y cacho no que pues le podría alcanzar para un poquito de platino por ahí para un poquito de pilas etcétera no ya dependerá de cada quien los pases que tenemos activos y que van a estar disponibles para este momento va a ser este pase con donde te van a dar un un vermor este pase donde te dan armas de vermor este pase es el peor de hecho creo este ya se va a acabar vamos a ver cuál sigue este si va a estar activo que es el pase me parece que donde hay un vender un vender sigue acá está este pase también va a estar activo que está un drone este drone no es bueno y los microchips pues más o menos yo tampoco les recomiendo y este último pase no realmente el último el único pase padre sería el pase a o alguna oferta que ustedes tengan activas vale eso no me importa sólo me importa que sea menor de 350 pesos no esto hablando de mexicanos entonces voy a ir abriendo cofres y vamos a ir viendo cómo nos va no voy a abrir de 150 ya saben que son los que yo he estado abriendo y pues bueno amigos esto va a ser tan sencillo como lo siguiente si ustedes este están deben de tener cumplir tres condiciones la condición número uno es de que deben de estar suscritos al canal sí o sí deben de estar suscritos al canal la condición número dos es que si tú eres de otro país tú tienes que averiguar cómo yo siendo de méxico te puedo ayudar o te puedo hacer llegar tu premio vale si tú eres de ecuador nicaragua para de cualquier país puedes participar pero tú tienes que averiguar cómo yo te puedo ayudar para hacerte llegar el premio vale si eres de méxico por súper sencillo si tienes cuenta pues te traspaso del dinero tú haces la compra a mí me mandas la captura de que hiciste la compra o si tienes teléfono hay tiene antiguo cualquier otro pues yo te hago la recarga de la cantidad necesaria y tú pues realizas la compra no esa sería la la otra condición no y la última condición obviamente es que tienes que estar mencionado en el comentario diciendo hoy y yo quiero participar por el premio soy de x país quiero que estoy interesado en tal cosa y listo de aquí a que llegue el final de la temporada perdón de aquí a que llegue sábado yo voy a escoger al ganador y pues el ganador pues va a ser nombrado no el domingo yo me voy a contactar con ellos bueno con los ganadores y es que hay varios y listo no vamos por nuestro premio especial y me quedan cuatro cofres para asegurar el segundo premio seguro no aquí obviamente son armas ya les habían dicho espero escoger una media vamos aquí no vi bien voy a escoger a la izquierda y una media súper bien no perfecto y pues vamos a abrir tres cofres más ya para conseguir nuestra siguiente arma y pues vamos bastante bien no es así de sencillos amigos fácil participar ya saben estar suscritos al canal que comenten de dónde son y qué premio les gustaría obtener yo estoy abriendo a las posibilidades ahora sí que depende mucho de ustedes hay ojalá y aquí me toquen los componentes del orochi perfecto muy bien mi estrategia de escoger creo que está funcionando bastante bien uno más y nuestro premio asegurado lo tenemos y listo perfecto si no mal no recuerdo mis cálculos están perfectos y ya debería haber conseguido dos pesadas y dos medias que son me faltan 500 para el incinerator no puede ser me falta ya muy poco al orochi tengo 5000 déjenme veo rápidamente cómo cómo va este pedo de los componentes me faltan 500 entonces aquí ya tengo un escocho de hecho ya tengo unos coches de acá déjenme ver acá está un escorcher y yo voy a tener una pesada no que es la incinerator no la tengo no puede ser no tengo pesada santa entonces que tengo tengo dos escoche a saber tengo 22 de éstas y una incinerator debería de haber tenido 32 incinerator voy a ir porque esos 500 componentes del incinerator que los necesitamos no cuantos cofres necesito abrir para que me den el premio especial este 482 mil 200 vamos a ver ojalá y conseguamos 500 de incinerator y escal no aquí lo que menos quiero es el la pintura pues ya tengo tres mire me sacó otra vez y vamos sólo me faltan 150 de la incinerator no para conseguir el incinerator al izquierdo donde va a estar en medio vamos a darle en medio y ya está perfecto ya tenemos nuestro incinerator que era lo que necesitábamos de hecho nos para atrás y vamos a conseguir este incinerator tan 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 ahí estamos consigue la ya perfectísimo listo amigos ya conseguí las armas que necesitaba ya no necesita abrir más cofres de estos y pues yo creo que voy a abrir cofres de 200 para conseguir la otra arma especial no pues ya está bueno me quedan cuatro y podría conseguir otra de estas armas y la verdad es que no creo que salga ni el oro chin ni el charangas entonces yo creo que vamos a ver voy a hacer cálculos rápido de hecho todavía me queda porque todo me quedan días de vento entonces voy a abrir de 200 y vamos a ver cómo sólo para conseguir una arma vale la pena conseguir un arma no mejor vamos a vamos a abrir nuestro premio especial nuestro siguiente premio especial de este y vamos a meterle todos a los del 100 y listo no pues ya para que jugamos más 2000 pilas bien porque no tenía nada de pilas de hecho a mí me salga oro necesito oro porque yo casi no tengo de hecho me estaba gastando todo mi oro a la izquierda entonces vamos a darle en el centro me salió se queda en la izquierda ni modos casi siempre sirve en mi método si alguien quiere saber cómo le hago pues déjenlo en los comentarios y si pueden hacerlo pues adelante no a mí no ahora sí que yo estoy para ayudar a los amigos pilas ojalá perfecto bien ahorita ya no necesito componentes ya sólo quiero la otra arma que pues está garantizada y listo yo con eso me sirvo bien perfecto pilas dónde va a estar yo digo que en el centro incinerator bueno ahorita ya no queremos incinerator y vamos a abrir nuestro premio especial no son armas obviamente a el oro si no puede ser señores dónde estará el oro si voy a apostar que va a estar en el centro perfecto tenemos al oro si que he quedado no pues muy buena suerte tenemos al oro si muy bien buen vídeo no mi método si funciona 100% lanzado y vamos con lo diciendo para conseguir pues ya el siguiente piloto y pues conseguir un poquito de componentes no para nuestras armas córner y magnetar no pues bueno perdón que ya me distraje un poquito disculpen entonces esas son las tres condiciones estar suscrito este tú averiguar cómo ayudarte y pues comentar que te porque que quisieras si quieres oferta especial o quieres pase y pues algún comentario ahí que tipo ya sé el comentario va a ser que te gustaría ver en los vídeos no ese sería un excelente comentario pues nada más amigos espero que les haya gustado este vídeo realmente todo esto que estoy haciendo es por ustedes ahora sí que dirían por ahí estoy trabajando bien cabrón para que salga dinero para los premios y pues a mí saben que me gustaría que me dijera que hubiera tres personas o sea que hubiera tres compas que digan sabes que yo quiero una oferta de una oferta normal y hubiera tres premios no tres ganadores sería lo mejor porque yo creo que somos una comunidad y no todos quieren pues todo no habrá gente que diga no pues sabes que yo quiero yo quiero este había alguien que quería los minos saludos a ese amigo ojalá y ganes amigo yo yo muy gustoso de arte los minos hay otros que quieren un robot curador también si sale el robot curador yo te doy el robot curador no pasa absolutamente nada ya sólo dependerá de ustedes no amigos pues ya vieron cómo si funciona de método o sea bueno no no siempre la verdad es esa pero por la mayoría de las veces tengo al orochi la verdad no es un robot que me gusta yo quisiera tener al mender el mender si es un robot que me super mamá o sea ya en el lugar de comprarme al mender que salió en 400 y cacho voy a regalarles ustedes cobre eso eso vale una suscripción no creen pues gran apertura amigos realmente yo creo que esos 300 y cacho fueron bien invertidos ya sólo me faltan que serán otro cofre más y listo vamos a la izquierda por ese oro que va a estar creo que en el centro a no se queda en la izquierda así que esa es la que siempre me falla si se queda en la izquierda en el centro y pues listo amigos siete cofres más para que yo pueda abrir para otro premio especial quedan cinco días entonces puede ser que ya no los logré ya no voy a comprar más ya estoy hasta acá y pues aquí están todas las recompensas no esto es lo que resultó miren un scotcher un incinerator otro scotcher un incinerator que gané aparte y otro scotcher más y megalodon orochi aquí están todos los componentes todas las pilas y todo lo que gané lo que más me dieron lamentablemente fue el este la pintura del orochi yo la mitad no sé ni para qué lo quiero y los viernes vamos a mostrar a nuestro dios orochimaru que lo acabamos de conseguir aquí lo tenemos dios orochimaru aquí lo tenemos vamos a ponerlo está bien chaparro no y bueno sus armas ya sabemos cuáles tenemos las de siempre no tengo grandes armas tengo dos incinerator a nivel 2 y una incinerator a nivel 1 y tengo también a mi jao yo no sé dónde poner este estas armas mi plan era justo sacar dos medianas y dos este a qué pendejo y dos de las otras no como se llaman y dos scott para metérselas al jao ahorita jaula lo traigo con infinitas pero pues vamos a ver no vamos a ver yo creo que por lo mientras voy a ponerle las las incinerator al al orochimaru esta en teoría creo que tiene 5 por ciento de vida más porque es edición especial ahí estamos vamos a ver este si tiene 5 por ciento de vida más vamos a ver no sé por dónde se ve debería tener aquí si tiene 5 más porque de hecho no me deja cambiar el y de hecho creo que tengo hasta piloto eh creo que también tengo el piloto creo que por ahí me lo gané acá está miren qué cagado no entonces me gané al piloto al orochi y este no pues vamos a agregar su destreza ok todos los módulos activos de leche se recargan más rápido pues no es tan buena vamos a ver si encontramos otra destreza pero después mil seiscientos treinta y siete de oro perfecto y pues listos amigos este es el vídeo del sorteo de vencer como gordas en tobogán ya saben estar suscritos al canal no importa de qué país sea yo te voy a ayudar si tú averiguas cómo te puede ayudar segunda es que dejes tu comentario qué tipo de premio quieres y qué vídeo te gustaría ver más en el canal y por último pero menos importante es obviamente que pues te diviertes amigos no esas serían las condiciones les voy a dejar en la descripción participen el sábado se cierra el sorteo voy a poner un comentario diciendo se cierra el sorteo y espero que ganen hasta luego amigos no 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 no